Este es su programa, El Ángel de tu Salud. Conozca el maravilloso universo de las plantas medicinales y el naturismo en voz de especialistas herbolarios y médicos tradicionales. Con ustedes, Rodrigo Mondragón. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días. Con ustedes, Rodrigo Mondragón, La Voz del Ángel de tu Salud. Con el gusto y placer de siempre. Vamos a platicar acerca de cómo gestionar, cómo atender, cómo desactivar ansiedad. Ansiedad que uno viene presentando ante un entorno muy caótico, muy difícil. Entonces, pues, uno lo que tiene miedo, pues, es de una infección viral. Generalmente, pues, en estos días, esto se presenta ya de cotidiano y, pues, ese tipo de amenaza, ese tipo de acecho, nos tiene bastante ansiosos. Tenemos que atenderlo porque, pues, aumentamos definitivamente las probabilidades de que uno se debilite, se fragilice y, por lo tanto, sucumba ante la infección finalmente. Bien, lo que tenemos que hacer, vamos a ver que la ansiedad, de esta manera, vamos a poder atenderla y vamos a poder identificarla. Y, claro, así vamos a poderla gestionar. Quiere decir, podemos, porque no es mala la ansiedad, desde luego. Únicamente cuando ya pasa ciertos límites o cierto tiempo de que uno lo viene padeciendo, entonces, sí, no hay justificación. Y es ahí cuando nos causa mucho daño orgánico, mucha destrucción, mucha disfunción. Y entonces, pues, nuestro organismo queda muy mermado. Tenemos que buscar cómo nuevamente fortalecerlo, cómo nuevamente darle la resistencia adecuada y que las defensas también estén alertas. Pero con la ansiedad, sabemos bien que la ansiedad, pues, consume mucha energía, demasiada energía y, por lo tanto, la ansiedad, pues, nos va a ir disminuyendo bastante. Bueno, vamos con eso, entonces. Nos decimos nosotros, en algunas ocasiones, cuando conversamos, decimos, no sé si esta presión que siento en el pecho, o bien es una infección viral, o bien son mis emociones, mi ansiedad. Hemos escuchado este tipo de comentarios en algunas conversaciones entre personas conocidas. Y, bueno, tiene mucho de verdad, ¿eh? Tenemos probablemente la infección o probablemente sea producto de la ansiedad y tenemos que identificarlo. Son episodios que aparecen repentinamente, de manera intensa. Hay miedo o finalmente pasa a ser terror. Y alcanza una máxima, en cuestión de minutos, ¿no? Es ahí donde tenemos que tener cuidado porque aparece de pronto. Si no lo frenamos, se va más allá y entonces ya tenemos terror, tenemos pánico. El cuerpo reacciona. Aparentemente es un pensamiento, es una emoción. Así ocurre en nuestro cerebro, decimos, pero no. Cuando tenemos ese tipo de pensamiento, ese tipo de situación, nuestro cuerpo reacciona, ¿cómo? Con agitación, con tensión. Nos aumenta el ritmo cardíaco. Nuestra respiración se acelera. Empezamos a sudar. Tenemos temblores. Sensación, claro, de debilidad y cansancio. Y esa opresión en el pecho que no nos deja respirar, ¿no? Claro, se está activando la respuesta de lucha o huida, ¿no? O sea, la ansiedad está siendo uno de los protagonistas, es indudable. Pero la emoción de miedo subió de categoría y pasó a ser de pánico. Tristemente, hoy en día es parte de la población este tipo de sentimiento. Principalmente donde hay personas que ya están infectadas. Esto, pues, provoca una histeria colectiva. Incluso se nota cuando vemos que hay compras compulsivas en los supermercados o cuando las personas, bueno, andan fuera de control. Nosotros nos sentimos, claro, contagiados, inducidos por esa situación y nos sentimos igual con mucha ansiedad. Es una reacción humana, la ansiedad. Aquí vamos a darle su justa dimensión, ¿no? Incluso se dice que la ansiedad, pues, es una emoción sana. Ya que nos pone alertas ante situaciones que pueden, pueden ser nuevas, pueden ser peligrosas, pueden ser desconocidas, ¿no? De alguna manera pueden significar algún amenazo. Entonces, estamos ansiosos, nos ponemos más listos, digamos. Claro, el grado de afectación en cada ser humano, pues, varía. De acuerdo a la persona, la manifestación, la intensidad, la manera en que se presenta varía mucho, ¿no? O también al tiempo de estarlo padeciendo, porque al principio reaccionamos mejor que una vez que nos vemos más agobiados, pues, ya quizás reaccionemos exageradamente o bien ya en forma dañina. Bien, tenemos que aprender para actuar, ¿no? Frente a la ansiedad. Cómo regular nuestras emociones. Claro, la situación está justificada, pero igual decimos, tenemos que sobrevivir. Tenemos que llegar a la otra orilla y lo vamos a lograr sin ninguna duda. Porque sí, se juntan, ¿no? Pues, lo que son los síntomas o las afecciones que produce la enfermedad, las secuelas. Y aparte, pues, de las emociones que no logramos controlar y después terminamos con secuelas, digamos, añadidas, ¿no? Porque son las de la infección y aparte son la de un sistema nervioso que está destrozado, que está definitivamente difícil de reconstruir. Bueno, pues, entonces, sentir la ansiedad, una poca, ¿verdad? Está bien, no pasa nada. Pero sentir de más, pues, hay que empezar a controlar. O sea, sí, no quitarle su funcionalidad para que, digamos, está presentándose. Pero tampoco hay que dejarla que vaya más allá porque, pues, nos arrastra, pues, a un abismo caótico. Eso es la palabra, caótico. Y después no nos entendemos, no reaccionamos, no implementamos defensas, precauciones y demás. Nos abandonamos de a tiro a lo que suceda porque ya no podemos nosotros controlar lo que está sucediendo en nuestra vida. Bien, entonces, hay que tener en cuenta, ¿no? Que el miedo va a aparecer. Bueno, eso habrá que aceptar. Primero aceptamos, ¿no? Desde luego. Y luego nos adaptamos. Dos pasos importantes, ¿no? La aceptación de que eso es normal. Pues, tengo miedo, claro. ¿Quién no? Pues, soy normal. Es una amenaza real. Entonces, resulta imprescindible que, pues, si hay amenaza real, pues, tenemos el miedo. Y, bueno, pues, ahora hay que evitar que vaya más allá, que se genere la precaución, que se genere la prudencia con el miedo, pero no un desboque, ¿no? No una, un descontrol total, ¿no? Ser prudente está correcto, porque eso es lo que provoca esta reacción favorable, ¿no? Cuando está controlada. Hay que adoptar las medidas que, aunque afecta a nuestra cotidianidad, pues, tenemos que implementarlas y respetarlas. ¿Verdad? Es una... Un cuidado general que, pues, tenemos que participar. Claro, afecta a nuestras rutinas, decimos. Pero, bueno, necesario. ¿Sentimos más medido que antes? Sí, normal. Pero no podemos llegar al pánico. Ahí es donde tenemos que intervenir. Ya con pánico ya no hay control. Entonces aparecen las emociones puntales y en determinados momentos. Incluso van a aparecer las negativas, ¿eh? Por ejemplo, ¿cuáles pueden ser las emociones negativas que van a aparecer con el miedo? Pues el nerviosismo, ¿no? El enfado, el miedo, la tristeza, todo eso. Y, bueno, tenemos que reconocer que tienen su valor adaptativo. Pero hay que mantenerlas ahí, tras la reja. Ya cumplieron, bueno. Tiene que cederse, entonces vamos a meterles control. También tenemos unas reacciones que se llaman instintivas y ancestrales. Son situaciones novedosas o peligrosas. Entonces, el instinto, ¿no? Que también habrá que abordar, ¿no? Para evitar quedar paralizado, ¿no? O bloqueado. Tenemos que mantener la racionalidad, el pensamiento. Lo que es más conveniente para nosotros, para nuestra gente, para nuestro entorno. Bueno, eso habrá que seguirlo sin pensarlo. Cuando viene de una fuente real, científica, oficial. Bueno, hay que hacerlo. Hay que participar. Definitivamente tenemos que estar con todos porque la amenaza es realmente difícil. Y tenemos que, pues, estar hombro con hombro. Hombro con hombro para poder repeler, para poder confrontar y, pues, salir victoriosos sin duda. Ahora, no debemos de anticiparnos a lo negativo, ¿eh? Sí, tenemos que acatar, no tenemos que tener rebeldía. ¿Por qué? Pues, si estamos participando. Claro, cualquier participación implica un pequeño sacrificio o grande, según estemos nosotros educados. Pero, pues, hay que participar. Pero, pues, la ansiedad. Regresemos a nuestro punto. Esto es importante, ¿no? A veces no lo hacemos por ansiedad, ¿no? Ya rechazamos todo, pero no. La ansiedad, cuando nos desborda, pues, tenemos que darle una base en nuestros pensamientos de cordura. Entonces, sí, aceptamos la situación real, nos adaptamos. ¿Verdad? Pero ya aceptamos, claro. Y así evitamos que cundan los contagios por todas partes, por doquier. Ahora, no es conveniente quedarse entretenido, digamos, en el miedo, así como se dice coloquialmente. Aquí me quedo con mi miedo. Bueno, es más, voy a discutirlo, voy a rumiarlo. Bueno, y aquí me quedo, ¿no? No, ya cumplió su misión el miedo. Entonces, ¿ahora qué nos está ordenando el miedo? Sé prudente, sé cauto. Apoya a todos. Ten más cuidados. Hasta ahí debe de llegar, ¿eh? No debemos nosotros de sentirnos desfavorecidos, señalados. No, no, no. Porque entonces ya no participamos. Como que nos sentimos que nos excluyen. Pero bueno, es un pretexto nuestro de que la exclusión es el motivo por el cual estamos sin participar. Bueno, esto es por un lado. Pero pues vamos a lo que siempre nos ocupa, ¿no? Nuestra salud individual también hay que apoyarla. Hay que hacer algo, ¿no? Entonces, pues, podemos adoptar algunas conductas. Claro, por supuesto. Por ejemplo, hay que identificar y hay que tratar de distanciarnos de los pensamientos negativos e incómodos que están generando mucho malestar en nuestra persona. Pensar constantemente en la enfermedad puede hacer que aparezcan por inducción de algunos síntomas que ni teníamos. Porque se acentúen aquellos que aún son tenues. Entonces, incrementa nuestro malestar emocional. Claro que hay soluciones para esta situación de la ansiedad, de combatir la infección, de fortalecernos, de tener presente que nuestro sistema inmune es definitivamente lo que va a marcar el acto al paso de la infección. Entonces, pues ya, con esto me llega la fe, me llega la esperanza y me llega, por supuesto, el optimismo, ¿no? Pero claro, implica cierta disciplina, ¿no? El cuidado, pues la alimentación, el estilo de vida tendría que volverse lo que decimos más sano, más correcto, más prudente. Y a veces ese cambio como que no lo aceptamos, mostramos rebeldía, mostramos molestia, ¿no? ¿Yo por qué tengo que hacer eso? Bueno, sencillamente porque tenemos que cuidarnos, ¿no? Porque tenemos que salir vencedores. Así de simple. Y vamos a salir. Entonces, hay que evitar esta... de lo mismo porque nos vamos a inducir demasiado, ya lo sabemos. Tener la información necesaria y pues es con eso, ¿no? Hay que ayudar a los demás, apoyar a los demás. Un apoyo moral. Si se puede económico, siempre nos va a fortalecer más a nosotros mismos porque vamos a tener más satisfacción. La satisfacción es una fuerza poderosísima para vencerlo todo. También podemos pedir ayuda, ¿no? Prudente también, ¿no? Pues también están las mismas. Y además, pues hay que comprender que un confinamiento por sí mismo a nivel psicológico, pues no es nada sano. Lo podemos volver sano cuando tenemos actividades que se pueden realizar. Actividades como cosas que no hemos hecho. Alguna manualidad. Leer. Hacer ejercicio al interior. Bueno, son muchas cosas. Pero tenemos que llenar esos espacios prontamente que ocupamos para otra cosa, ¿no? Que era en el exterior. Ahora lo tenemos que hacer al interior. Es comprar la casa. Hacer algunas reparaciones menores. Y bueno, meditar. Fortalecer los lazos de comunicación con gente que tiene mucho que no vemos. Para preguntarle cómo se encuentran. Para que esa llamada sea un aliciente para la persona. Bueno, todo eso es importante. No dejar de hablar. No dejar de tener actividad. Y mantener una rutina diaria. Y las plantas, por supuesto. No se diga más. Son estupendas. Hoy en día podemos tener combinaciones de plantas que aparte de estar atacando, anticipándose a una infección también en el estado de ánimo. Son increíbles, ¿no? Las circunstancias a veces crean ciertos elementos propicios para que plantas que han estado, ¿verdad? Con otras funciones, pues destaquen ahora que necesitamos nosotros suprimir el estrés. Sí, ¿no? Porque lo tenemos que suprimir. La ansiedad la tenemos que controlar. Todo eso tenemos que hacer y seguramente lo vamos a manejar bastante bien. También, si ya sabemos cómo es, qué tan correcto es, porque a veces satanizamos la ansiedad. Y cuando la satanizamos, pues ya no queremos escuchar nada. Pero sin embargo hay que estar, ¿no? Nomás hay que meterla al redil, decimos, ¿no? Para que de esta manera, pues tenga su utilidad. Pero también, aparte de tener su utilidad, pues que sepa que sí es una fuerza que nos hace ser prudentes y todo eso. Pero que además, pues estamos evitando que vaya más allá a causar algún disturbio, ¿no? Es lo que tenemos que hacer. Pero salimos adelante, claro, por supuesto. De otras hemos salido. En otros siglos, en otros milenios, ha pasado. Y se ha tenido gran éxito, ¿no? En vencer estas situaciones. Hay que aplicarlo nada más. Si tenemos mucho nerviosismo, por ejemplo, hay plantas ahora excelentes, ¿no? Les platico de una combinación que siempre da muy buen resultado. La rhodiola, la planta de la India. La ashwagandha. Esa es otra. ¿Verdad? Una es para que podamos tener buena oxigenación. Estar tranquilos, equilibrados, balanceados. Salgamos de una situación en donde ya no podemos manejar esos nervios destruidos, esos nervios acabados. Y la ashwagandha. Ashwagandha así se llama, porque pues viene el nombre de allá, de la medicina ayurvédica. Para combatir, por supuesto, las infecciones. Levantar el sistema inmune para que esté presto a defendernos. Le doy la clave por si la ocupan. 20-70. Rodiola con ashwagandha. Se toma en la mañana una cápsula y antes de acostarse otra. Es suficiente. Anticiparnos siempre es mejor, ¿verdad? Porque los ataques en un inicio son débiles del virus, pero ya que se acantona, ya que se establece el nombre, ahí se expande. Pero eso hay que vencerlo antes, ¿no? Cuando apenas se está metiendo el pie. En nuestra vida, en ese momento, hay que darle el cerrón de la puerta para que ya no penetre. Bueno, vamos al corte y regresamos. Bien, continuamos. Vamos a platicar entonces de recursos que vamos a utilizar para atender un sistema nervioso ya colapsado, donde hay mucha ansiedad. Bueno, pues utilizamos recursos nutritivos, recursos naturales. Por ejemplo, la chlorela. Quizá yo oye hablar de ella. Muy nutritiva, ¿no? Tiene muchas vitaminas, nutrientes, aminoácidos. Bueno, tiene de todo, ¿no? Para ser muy nutritiva. Esto hay que entenderlo, que los nutrientes son sustancias activas que el cuerpo necesita, que el cuerpo aprovecha, que el cuerpo va a utilizar para regenerar, para dar más potencia, para tonificar, para vivificar. Bueno, el cuerpo necesita esa fuente de energía importantísima y de reconstrucción. Bien, chlorela. Incluso nosotros utilizamos mucho la chlorela para que se dé una idea para gente que recibe tratamientos de quimioterapia y radioterapia. Porque por la persona se disminuye mucho, por supuesto. Con este tipo de tratamiento la persona, pues, se ve en desventaja. Entonces, lo que se hace es dar exactamente este tipo de suplementos para que se fortalezca importantísimo, ¿no? Para que su mismo cuerpo empiece a dar la ayuda necesaria para que, pues, coadyuve el mismo organismo para lograr el objetivo. En este caso, pues, por lo general es eliminar una tumoración maligna. Pero yo me disminuyo, pues, entonces, mi reacción no va a ser eficiente. Va a ser igual muy triste, muy sin resultados, muy apática. Bueno, entonces fortalecemos. Y es lo que necesitamos ahorita, estar bien fortalecidos. Entonces, también necesitamos, es una, esta alga, es como un pigmento verde, ¿no? Tiene cualidades limpiadoras. A veces estamos muy intoxicados, ¿no? Por químicos. Que hemos dejado que estén ahí, pues, causando molestia, causando daño, causando debilidad orgánica. Pues, entonces, utilizamos un depurador, ¿no? Antes que nada, ¿no? Porque si no, hasta la nutrición que cambiemos no resulta eficiente porque, pues, estoy lleno de toxinas. Y alimento que entre a mi organismo, aunque esté de lo mejor, se corrompe, ¿sí? Se estropea. Debe llegar a un lugar que también esté sano. Si mi alimentación es sana, mi organismo debe estar receptor. Es que no contamine el alimento que va entrando a mi organismo. Entonces, pues, lo que hacemos siempre, ¿no? Para un tratamiento, por ejemplo, para llevar el sistema inmune. Primero hacemos una depuración general, una limpieza general con algún suplemento, con alguna planta. Que haga exactamente eso, ¿no? Limpiar orgánicamente, pues, todos mis órganos para que funcionen nuevamente. Y además les aplico vigor. Pero, pues, la planta tiene, ¿no? Tiene vitaminas, tiene minerales, tiene todo lo que necesito. Y aparte me da esa función de limpiar mi organismo. Pues, que bien, que excelente. Una buena manera de protegerme. Bueno, que nos platique más, Sinue. Tiene comentarios interesantes. Adelante, Sinue. Te agradezco la invitación, Rodrigo, para platicar acerca de la alga chlorela. O la pequeña verde. Eso es lo que significa la palabra chlorela. Porque es una alga, sí, de tamaño muy pequeño, esférica. Que se multiplica rápidamente. Solo necesita dióxido de carbono, agua, luz solar y pequeñas cantidades de minerales. Al cumplir estos requisitos, la chlorela nos aporta de regreso una gran cantidad de clorofila. Porque es la alga que más clorofila contiene. Proteínas bastantes, ¿verdad? Vitaminas y minerales. Y entonces es una alga muy bondadosa. Da más de lo que recibe. Es muy importante entonces usarla como un factor nutritivo. En personas con anemia, por ejemplo, en personas que no tienen una buena alimentación por alguna enfermedad. Les imposibilita comer, no tienen apetito o no pueden, ¿verdad? Pasar esos alimentos. O en niños también se puede utilizar, ¿eh? En niños que no tienen una alimentación saludable. Sabemos, ¿verdad? Le consentimos mucho a los pequeños con esas comidas chatarras. O los dejamos comer a la hora que ellos quieran y lo que ellos quieran. No, hay que corregir ese aspecto. Pero a la par, vamos a suplementar con esta chlorela. Para que esa alimentación sea más eficiente. Porque mejora mucho la absorción de nutrientes. Y es una alga que ha estado, si la buscamos nosotros a lo largo de la historia, ha estado muy presente. Vamos a encontrarla, por ejemplo, en trabajos ganadores del Premio Nobel en Fisiología. En 1931. De química en 1961. La vamos a encontrar en esos trabajos que precisamente fueron ganadores. Y ella era, pues, una principal, ¿verdad? Era la protagonista de esos estudios, de esos trabajos que hicieron ganadores a estos científicos. Del premio más importante en ciencia, ¿verdad? El Premio Nobel. Y la vamos a encontrar también en estudios que la planteaban como una opción muy importante para cubrir la necesidad de alimento, ¿verdad? De las poblaciones. Después de la guerra, de la Segunda Guerra Mundial, se presentó una explosión demográfica. Es decir, la población aumentó de manera drástica y se tenía previsto que aumentaría todavía más, provocando hambrunas. Y el alga chlorela fue la opción para cubrir esa necesidad alimenticia. Muy bien justificada, porque es una planta, es una alga, perdón, ya decíamos, muy nutritiva. Vemos que contiene hierro, contiene potasio, contiene fósforo, magnesio, calcio, minerales que van a ayudar para atender algunos problemas de falta de nutrientes, coadyuvante en problemas de huesos, de dientes, cuando se regenera algún músculo, algún tendón, algún ligamento. Se necesitan esos minerales también para regenerar el sistema nervioso central. El cuerpo ocupa minerales. Si nosotros no se lo aportamos, pues no hay esa materia prima para que el cuerpo se regenere. Vamos a hacerlo con alga chlorela. Vitamina C tiene bastante, vitamina E, vitaminas que son antioxidantes. El betacaroteno también, que es la provitamina A, son vitaminas antioxidantes para las personas que sufren de enfermedades degenerativas, de enfermedades que van avanzando, diabetes, hipertensión, enfermedades que van desgastando al cuerpo, lo van incluso deformando como la artritis. Tenemos que utilizar este tipo de vitaminas antioxidantes presentes en el alga chlorela, además de que contiene mucha proteína para tonificar, para evitar la pérdida del músculo en personas de edad avanzada o personas que están postradas en la cama, en alguna silla de ruedas, que no se pueden mover, que no caminan por el padecimiento. Ese tipo de personas deben de consumir proteínas y fibras para que la digestión siempre sea correcta. Eso nos ayuda mucho también a conservar el peso adecuado, a no subir de peso mucho ahora que tenemos menos actividad. El alga chlorela va a mejorar esa digestión, va a mejorar la absorción de nutrientes y con eso vamos nosotros a tener una nutrición más adecuada y un peso también adecuado. Y como bien se mencionaba, es una alga que se utiliza para desintoxicar, es eficiente sobre todo para eliminar la absorción de toxinas. También es una alga que se utiliza como quelante, elimina metales pesados y también elimina algunos otros tóxicos. Por ejemplo, cuando se tienen algunas amalgamas de materiales inadecuados, se empieza a intoxicar el cuerpo. Cuando se utiliza en exceso o se utilizan fármacos que el cuerpo no necesita, también se consume mucha comida procesada, toda esa toxina la tenemos que eliminar con alga chlorela, que tiene ese efecto para eliminarla, desintoxicar el cuerpo y además aumenta el sistema inmunológico. Ciertos polisacáridos que contiene el alga chlorela tienen la capacidad de estimular a ese sistema inmunológico para que esté activo, para que esté fuerte y de esta manera no solamente nos proteja de virus, de bacterias, de hongos, también tiene ese sistema inmune los efectos analgésicos y los efectos antiinflamatorios. También vamos a gozar entonces si tenemos alguna inflamación de articulaciones, algún dolor en rodilla, codo, algún dolor de cabeza, inclusive esos dolores las podemos nosotros atender como coadyuvante con esta alga chlorela, Rodrigo. Bien, vamos al corte, regresamos. Bien, continuamos a su disposición para que les demos sus fórmulas con mucho gusto y puedan atenderse prontamente. Si necesita alguna fórmula, pues no dude en llamarnos, la damos con mucho gusto. A ver si nos puede proporcionar un correo electrónico a donde enviar la fórmula para que sea más rápido, más pronto, más eficiente. Bueno, nuestra fórmula la colocamos directamente en nuestra página. De ahí usted puede tomarla, puede disponer de ella, puede enviarla a un amigo, puede adquirir la fórmula, puede comprarla directamente en la tienda en línea, puede mandarla a un pariente que esté lejos o a una amistad que la necesite y pues en la página puede hacer todo el movimiento. Bien, la dirección de la página es www.lavozdelangeldetusalud.com.mx Nuevamente, www.lavozdelangeldetusalud.com.mx Recuerde que también puede comunicarse a través de Twitter, arroba la voz y un bajo del ángel. También puede comunicarse a través de Facebook, el Ángel de tu Salud México. Bien, continuamos. Damos las direcciones de nuestros patrocinadores. En la Ciudad de México y en el Centro Histórico, en la calle 5 de Febrero, número 48, casi esquina con mesones, a una cuadra de la Farmacia París. Tienda de reciente apertura, repito, en la Ciudad de México y en el Centro Histórico, calle 5 de Febrero, 48, casi esquina con mesones, a una cuadra de la Farmacia París. En el pasaje catedral también, República de Guatemala, número 10, interior 122, primer piso, junto al elevador, subiendo junto al elevador, Centro Histórico de Ciudad de México, atrás de la catedral. El teléfono, lo anotamos, 55, 21, 27, 85, 44, en Tlalnepantla, Centro de Asesoría, Volari, en calle Zahuatlán, número 224, primer piso en Tlalnepantla, Centro. Queda media cuadra de Mercado, Filiberto Gómez, entre Arriorema y Emilio Carranza y una cuadra de Bodega de Horrera. Le doy el teléfono para que lo anote, lo tenga presente y pueda pedir más información. 55, 55, 65, 72, 47. En Zumpango, Zumpango, Estado de México, Plaza Juárez, número 40, primer piso, Barrio de San Juan, entre Calle Mina y José María Morelos, frente al Palacio Municipal y junto a la Parroquia de la Purísima Concepción. Igual anotamos el teléfono para más informes. 59, 16, 11, 51, 06. 59, 16, 11, 51, 06. En Cuauhtitlán, también tienda autorizada. Cuauhtitlán, esto es en el Estado de México. Mariana Escuela, número 209, Colonia El Huarto. A espaldas de la Catedral y a cuatro cuadras del tren suburbano, estación Cuauhtitlán. Anotamos el teléfono, 55, 58, 72, 30, 10. 55, 58, 72, 31. En Pachuca, Hidalgo, área. En Pachuca, Hidalgo, calle 111. Nuevamente, calle Boulevard Rojo Gómez, número 111, Colonia de Cuesco, primer piso. Y a cuadra y media, terminal de autobús, frente a los primeros semáforos, frente a la gasolinera. Anotamos el teléfono, claro, por supuesto. 55, 771, 719, 97, 90. Nuevamente, primero 55, y luego 771, 719, 97, 90. Pachuca, Hidalgo, no se lo olvide. Bien, pues ya tenemos los datos, ¿verdad? Las direcciones para poder comunicarnos y pues atendernos debidamente a través de un sistema abundadoso que es con plantas medicinales y con suplementos. Bueno, pues esos son los números telefónicos. Ahora vamos a dar la fórmula. Vamos a elaborarla aquí mismo. Es cuando tiene mucha ansiedad uno, ¿no? Cuando hay episodios repentinos de ansiedad intensa. Hay miedo, hay terror. Bueno, ya cuando se dispara, ¿no? Bueno, ese miedo que tenemos controlado y que de pronto, pues, va más allá. Alcanzan un máximo en cuestión de minutos y empieza el ataque de pánico. Hay agitación, hay tensión, aumenta el ritmo cardíaco. Nuestra respiración se vuelve acelerada. Hay sudoración. O sea, uno suda mucho, ¿no? Tiembla. Hay sensación de debilidad. Hay mucho cansancio. Siente una opresión en el pecho. Estrés. Incluso, pues, hoy en día sensación de soledad. Ira. Aburrimiento, frustración, desesperanza. Bueno, lo tendremos como una planta, por supuesto, que nos va a dar buen resultado. Bueno, entonces anotamos. Utilizamos lo siguiente. Utilizamos colombo. Calamundín. Tila de bolita. Teotomí. Hipérico. Tlacopatli. Nuevamente. Colombo. Calamundín. Tila de bolita. Teotomí. Hipérico. Tlacopatli. Mezclamos las plantas juntas por partes iguales. Ya mezcladas. Una cucharada sopera para un litro de agua. Diez minutos de hervor. Toma después de cada alimento. Bien, ahora hacemos nuestra formulación con suplementos. Ginseng indio. Ácido oleico con vitamina B12. Ácido glutámico. Chlorela. Otra vez. Ginseng indio. Ácido oleico con vitamina B12. Ácido glutámico. Chlorela. De estas cápsulas, una de cada una, se toman antes de cada alimento. Y como siempre nuestro adicional, que coadyuva con la fórmula, o bien nos protege, ¿no? Lo que hace es elevar el sistema inmunitario. Tiene acción antiviral. O sea, antiséptica, virus, bacterias y todo, pues combate bien. Cuando el sistema inmunitario está fortalecido. Entonces, vamos a utilizar este recurso, que es el elixir de artemisinina. Elixir artemisinina. Bien. Se toma un vasito de dosificador en la mañana al levantarse y otro antes de acostarse. La clave, anótela. 18-22. Clave, 18-22. Bien, vamos al corte y regresamos. Bien, continuamos. Vamos a dar asesoría y volvería a las personas que nos llaman vía telefónica. Iniciamos. Buenos días, ¿con quién hablo? Con Clary Morales Pérez. Bueno, a tus órdenes, ¿en qué te ayudo? Mire, hace cuatro meses ya el diagnóstico mío es que tengo colitis, gastritis y divertículos. Pero me dijo el doctor que los divertículos son pequeñitos y que no hay ningún problema. Pero, pues eso es para ayudar. Pero yo igual, a veces me inflaba mucho el intestino. Sí, vamos a atenderte. ¿Qué más? Este, pues de este problema yo ya, puede ser que ya tiene tiempo, pero era un problemita chiquito. O sea, a veces yo, a veces cuando me enojaba o algo así, entonces a mí me agarraba un dolor de estómago, pero ya nomás se me pasaba. Entonces yo lo ignoraba, lo ignoraba y pues darte cuenta que era un problemita chiquito y ahorita se hizo muy fuerte. Se me volvió crónico y pues ya el doctor ya me diagnosticó que tengo el intestino muy inflamado. Y ya me han dado tratamiento de patente antibiótico, si no has nada de eso, al contrario, no me hace nada. Entonces, también me dijeron, bueno, en la dos ultrasonidos que me dicen, me dijeron que tenga el hígado graso, pero que tengo el nivel 2. O sea, que no hay tanto problema, sino el problema es la colitis, la gastritis. Y cuando voy al baño, se hace cuenta que a veces hago del baño, pero me queda bien inflamado el intestino. El intestino grueso es el que siento que yo traigo muy demasiado inflamado, que a veces hasta de ladito tengo que, como que tengo que buscar una posición para que pueda evacuar bien. Y sí, evacuó bien, pero me queda como si tuviera algo en la parte del ano, pero es el mismo intestino que está demasiado inflamado. Sí, no te preocupes, es la inflamación misma. ¿Qué edad tienes? Es la inflamación de eso, ya me desparasité, ya tomé desparasitante, ya tomé... Bueno, no te me preocupes. ¿Qué edad tienes? Dame tus datos para poder hacer la fórmula. ¿37 años? ¿37? ¿Cuánto pesas? Peso 76. Sí, 76. ¿Y tu estatura? 1'56. Bueno, entonces vamos a atender todo eso, ¿verdad? Vamos a utilizar plantas para que rápido te recuperes, prontamente te desinflames. Bueno, pues entonces hacemos la fórmula. Lleva lo siguiente, anotamos. Lleva malvarrubia, malabar. Lleva azares. Lleva laurel. Lleva té a musgo. En divia. Y lleva llantén indio. Ahora sí, menciono de nuevo, malvarrubia, malabar. Azares, laurel. A musgo. En divia. Llantén indio. Llantén indio. Declamos las plantas juntas por partes iguales, ya mezcladas. Una cucharada sopera para un litro de agua, 10 minutos de hervor. Se toma como agua de uso. Cápsulas. Cápsulas de nopal. De arcilla verde también. De licitina de soya y picolinato. También la agregamos. Y utilizamos pava. Fue así. Cápsulas de nopal. De arcilla verde. De licitina de soya y picolinato. Pava. Bueno, una de cada una. Y se toman antes de cada alimento. Me dio gusto atenderte. Bien, continuamos. Atendemos a la siguiente persona. Buenos días. ¿Con quién hablo? Con la señora Galdina Gutiérrez. Gracias a sus órdenes, doctor. Gracias. Buenos días. Buenos días a tus órdenes. Este, mire, doctor. Mi padecimiento son de... Bueno, doy mis datos de la edad. Sí, si quieres, dame tu edad, tu peso. Este, mire. Peso, uno, este, perdón. Miro uno cuarenta y dos. Estoy bajando de tatura, doctor. Bueno, ¿qué más? Este, 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 ¿cómo se llama? Tengo ochenta y cuatro años. Sí. ¿Qué más? Y nada más. Porque la presión, pues no se la doy. Porque no la tengo. ¿Y los kilos? Ah, pues de re kilos, piso cincuenta kilos. Bueno, ahora sí ya tengo todo. Bien. Dime, ¿qué tienes ahora? Tengo cataratas. Sí. Hace tres años. Y tengo unos puntitos en los ojos. Uno. Uno de cada lado. Sí. Este. Tengo paño en la cara que tengo en el bigote. Perdónen la palabra, no sé decirle, ¿cómo se llama? Pero tengo paño en la nariz y aquí en la boca. Sí. ¿Qué así se llama? Ah, perdón. Y luego, mire, doctor, se minchan los ojos cuando hago mi quehacer. Este, me duele la cintura. Sí. Me canso. Sí. Este, mire, luego se me revientan las manos, los dedos, se revientan los, me da comezón o arder y se revientan las venitas. Sí. Se me duermen tres dedos de la mano izquierda. Sí. Sí. Este, bueno, me de la cintura. ¿Sabe qué quiero, doctor? Que me dé también para mi hígado y mis riñones, porque hace también como tres años, según me dijeron que tengo un quiste en el hígado. Estoy atendiéndome con los asesores, pero ahorita que no he podido salir. Sí. Tengo un quiste en el hígado y tú deme para mis riñones, que eso es lo que también me apura. Sí, no te preocupes. ¿Qué más? ¿No eres diabética? No, no, no. Ah, bueno, perfecto. Hasta ahorita no sé nada de eso, doctor. Sí, está bien. No me he hecho análisis. Bueno. Y mire, tengo la varices principalmente, doctor, en mi rodilla derecha. Tengo arañitas, tengo la serpenteante un poco y este, tengo la mancha de hace tres años que no se me ha querido quitar en el tobillo. ¿Una mancha oscura? Sí. Y luego se me pone como media roja. Sí, comprendemos. ¿Qué más? Y mire este, para mi hígado y para esto, doctor, y mi varices, que sí me interesa mucho mi varices. Sí, lo atendemos, preocupate. Pues creo que nada más, doctora, por lo pronto. Bueno, entonces anotamos ahora. Ahora, utilizamos lo siguiente. Utilizamos hoja de guayabo, tetepehuan, llantén de agua, malvavisco también. Vamos a utilizar Santa María. Hierba del pasmo. Buena fórmula. Bueno, es guayabo, tetepehuan, llantén de agua, malvavisco, Santa María, hierba del pasmo. Mezclamos las plantas juntas por partes iguales, ya mezcladas. Una cucharada sopera para un hito de agua, diez minutos de hervor. Se toma como agua de uso. ¿Sabes qué? Vamos a tomarlo antes de cada alimento, nada más. Antes de cada alimento. En tu caso, diferente. Bueno, ahora con suplementos vamos a complementar. Utilizamos lo siguiente. Aceite de pescado. Carnitina también. Utilizamos eufrasia. Chondroitina. Fue lo siguiente. Aceite de pescado. Carnitina. Chondroitina. Antiseufrasia. Me la brinqué. Ahora sí. Me la brinqué. Me la brinqué. Y luego, chondroitina. Ya tengo todo. De esas cápsulas, una de cada una y se toman antes de cada alimento. Me dio gusto atenderte. Bueno, atiende a la siguiente persona. Buenos días. ¿Con quién hablo? Soy la señora Estela. Buenos días. Bueno. Buenos días, Estela. Tus órdenes. ¿En qué te gusta? Quiero una fórmula para mi sobrina, Yasmina Alejandra Hernández. ¿Qué edad tiene? 33 años. ¿Cuánto pesa? Pesa 58 kilos y mide 1.50 de estatura. ¿1.50 de estatura? Sí. Bueno. Ahora sí. ¿Qué le sucede? Ella, este, el 3 de febrero nació su niña por medio de cesárea. Sí. Antes de eso tomó una fórmula porque traía piedras en el riñón y amenaza de aborto. Sí. Y nació su niña a las 33 semanas y le hicieron el salpingo. Sí. Le pusieron una unidad de sangre porque estaba muy anémica. Sí. Y actualmente se marea, tiene mucho dolor, tiene piedras en el riñón porque le regresaron. O sea, las arrojó, pero a las 32 semanas ya traía otra vez piedras. Bueno, no hay problema. ¿Qué más? Tiene mucha temperatura y mucho dolor, dolor de cabeza. ¿Temperatura? Sí, tiene temperatura. ¿Desde cuándo? Trae infección otra vez en el riñón. Ah, por infección se sospecha. Sí, y piedras, trae las piedras otra vez. Sí, las piedras de nuevo. No se puede fajar, le dijeron que se fajara, pero no, trae mucho dolor, trae inflamado. No, no, ya no se puede fajar. Entonces quedó muy débil y anémica, doctor. Bueno, que fortalece. Tiene mucho, mucho dolor. Sí, no te preocupes. Entonces, hago su fórmula. Tiene el vientre muy, muy, no sé. ¿Inflamado? Sí, muy inflamado. Bueno, no importa. Vamos a darle su tratamiento. No te preocupes. Bueno, entonces empezamos con el tratamiento. Utilizamos lo siguiente. Utilizamos doradilla. Bejuco uvi. Rosa de castilla. Vamos a utilizar azafra. Damiana de Guerrero también. Crameria. Entonces, nuevamente. Sería primero doradilla, ¿no? Luego bejuco uvi. Listo. Luego rosa de castilla. Azafrán. Damiana de Guerrero. Crameria. Mezclamos las plantas juntas por partes iguales. Ya mezcladas, una cucharada sopera para un litro de agua. Diez minutos de hervor. Se toma como agua de uso. ¿Sí? Para que rápido quede bien. Bueno, ahora suplementos. Levadura de cerveza. Gelatina natural. Calcio de coral. Arándano rojo. Nuevamente. Levadura de cerveza. Gelatina natural. Calcio de coral. Arándano rojo. Bueno, de estas cápsulas, una de cada una. Y se toman antes de cada alimento. Me dio gusto atenderte. Ya nos vamos. Gracias por su atención. Gracias por su compañía. Sin duda, muchas gracias por tu participación. Como siempre es un placer, Rodrigo. Bien, me despido con una frase de Edward Abey. Dijo así. La naturaleza no es un lujo, sino una necesidad del espíritu humano. Hasta luego. Que estén muy bien. Este fue su programa, El Ángel de tu Salud. 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 Escúchenos de lunes a viernes por esta estación. El Ángel de tu Salud. El Ángel de tu Salud. Gracias por ver el video.